Un proyecto de ley busca que los ministros o funcionarios públicos no renuncien antes de que el Congreso vote una moción de censura. Esta norma constitucional fue calificada por los senadores como un poderoso instrumento de control político. Mucho se ha escuchado en el país en los últimos días de la frase moción de censura, pero ¿qué es? La moción de censura es el procedimiento por el cual la rama del poder legislativo puede exigir la separación del cargo de funcionarios de la rama del poder ejecutivo. La seguridad nacional está desbordada. En muchas ocasiones se hacen estos debates en el Congreso y cuando el funcionario objeto de control político siente que está perdiendo, como ocurrió con el ministro de Defensa, renuncia. Aquí hay un sinnúmero de falacias. Lo que hacemos es introducir un nuevo artículo en la ley quinta que va a permitir que se culmine el proceso, que se llegue a la votación incluso si existe renuncia. Si existe renuncia antes de dicha votación, su aceptación debe estar supeditada a la votación de la moción de censura. Por eso, una iniciativa busca que el debate no se suspenda y que el funcionario no puede renunciar hasta que se realice la votación de la moción de censura. El Congreso ya ha ejercido con eficacia el control político. El ministro ha caído por sus errores y el Congreso ha recuperado su autonomía. Esta nueva iniciativa o proyecto de ley agilizaría la moción de censura. Que el mismo día del debate, el mismo día se pueda votar de manera secreta para que de esta manera puedan libremente los senadores de los diferentes partidos poder votar en ese mismo instante la moción de censura. Para los senadores es claro que la moción es clave y la herramienta de los colombianos para exigir sus derechos.